Buenos días, hoy es viernes 3 de mayo del 2013, bienvenidos a Noticias Caracol para que usted comience este viernes y el fin de semana muy bien informado. Se acabó rápido esta semana. Cortiquita. Hoy vamos a tener varias noticias. La sanción ejemplar a una EPS, la condena internacional por el atentado contra un periodista de la revista Semana. Son algunos de los temas que marcan el inicio de nuestra agenda informativa. Déjeme llamar la atención sobre la portada justamente que trae hoy el periódico El Espectador y que dice No nos callarán. A propósito del atentado del que fue víctima Ricardo Calderón en Melgar, donde le hicieron cinco disparos. A punta de tiros quieren silenciar a la prensa. Hoy cuando es el Día Internacional de la Prensa. Día de la Libertad de Prensa. Colombia ocupa el número 53 en el ranking de Freedom House, que es una ONG que mide el nivel de la libertad de prensa en nuestro país. Y dice el informe que países como Venezuela y Cuba en América Latina están muy graves. Vamos a hablar de eso. También vamos a comenzar en este momento con una racha de accidentes que deja ya siete muertos y 28 heridos. Uno de los casos más graves se presentó en la vía que de Villavicencio conduce a Puerto López en el Meta. El accidente ocurrió en el kilómetro 38 de la carretera Villavicencio-Puerto López. Este bus intermunicipal quedó volcado y destruido a un lado de la vía cuando trató de esquivar a una tractomula que circulaba en sentido contrario. La policía tiene este reporte de lo sucedido. Es una vía recta, donde no tenemos obstáculos sobre la vía. Se están investigando las causas, ya que el vehículo no es un vehículo viejo. Se están investigando las causas del por qué este vehículo pierde el control y se va de frente contra el tractocamión. Seis personas murieron y siete más resultaron heridas. Entre las víctimas fatales hay varios menores de edad. La defensa civil estuvo a cargo del rescate. Siete personas son evacuadas en vehículos institucionales de los organismos de socorro a diferentes centros asistenciales de Villavicencio. Preventivamente la carretera estuvo cerrada varias horas mientras se practicaba el levantamiento de los cuerpos y se limpiaba la calzada. Y vamos en vivo justamente a la capital del Meta, donde está Edgar García para que nos amplíe la información acerca de este grave accidente de tránsito. Edgar, buenos días. Adelante. Como ustedes lo mencionan y como se menciona en el informe, el accidente se produjo en el kilómetro 38 en la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López. La policía del Meta confirmó que en el accidente murieron seis personas y siete más resultaron heridas. Estas personas fueron trasladadas tanto a la clínica Meta como a la clínica cooperativa en Villavicencio. Pero este no fue el único accidente que se presentó anoche en las vías del departamento del Meta, ya que dos tractomulas se incineraron luego de que una de ellas se volcara con nafta y ocasionara que la otra tractomula también se incendiaria. En el hecho, una persona, el conductor de una de esas dos tractomulas, falleció. Bueno, pudimos hablar con el capitán de bomberos, William Álvarez, quien habló con Noticias Caracol y nos contó qué fue lo que sucedió en la vía antigua que de Villavicencio conduce a Bogotá. El derramamiento de nafta provocó el incendio de dos tractomulas, una que se encontraba subiendo en ese momento y la otra que se encontraba parqueada, pues, varada desde hacía algún tiempo. Y hay una persona fallecida, que al parecer es la persona de la mula que se volcó. Por fortuna, el conductor de la segunda mula logró evacuar el sitio y se encuentra en buenas condiciones. Las personas que resultaron heridas en los accidentes y que son atendidas en los centros clínicos en Villavicencio, son atendidas y vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona el estado de estas personas que resultaron, como lo menciono, en los dos accidentes que resultaron heridas tanto en la vía que Villavicencio conduce a Puerto López como en la vía que Villavicencio conduce a la capital del Meta. En Villavicencio, Eduard García, Noticias Caracol. Muchas gracias, Eduard, por toda su información. Y a la racha de accidentes se suman dos casos en el Atlántico. Allí se registró un grave accidente cuando un bus de servicio intermunicipal se volcó en la vía entre los municipios de Ponedera y Campo de la Cruz. En minutos, precisamente, les vamos a tener información desde el lugar de la información. Son las 6 y 30 minutos de la mañana. Hoy tratan de regresar a la normalidad los habitantes de los barrios inundados en Barranquilla luego de un fuerte aguacero. Un nuevo susto se vivió por los arroyos que arrastraron casos y carros y los pasajeros de un bus quedaron atrapados por el agua. Sorprendido quedó el conductor de este automóvil cuando vio que en vez de estar estacionado en la zona de parqueo donde había dejado su vehículo, era arrastrado por un arroyo, tal como lo registró este video aficionado. Y el carro a despensas del arroyo empezó a rodarlo, empezó a rodarlo y iba ya desesperado porque no había forma de que a nadie auxiliar porque estaba del otro lado. El conductor de este bus y sus pasajeros también pasaron un susto cuando en pleno arroyo este se apagó y desvió la corriente provocando que se inundaran varias viviendas. Toda la casa, todos los muebles, todos los televisores de Llebera, el patio, los muebles, la cocina, la estufa, los inquilinos también se hicieron daño. Enfurecida la gente lanzó piedras contra el automotor rompiendo todos sus vidrios como represalia. La gente empezó a partir los vidrios porque se le estaba metiendo el agua en la casa, entonces yo no tengo la culpa, el carro tampoco prendía. Algunos barrios de Barranquilla resultaron inundados durante el aguacero que duró más de una hora. Algunas inundaciones que se presentaron en Barranquilla, La Chinita, en el mercado público. Los arroyos sacaron varias losas del pavimento, ocasionando que vehículos como este quedarán atrapados en las calles. En las últimas horas la policía capturó una peligrosa banda que se dedicaba a romper los vidrios de los vehículos y a robar los objetos de valor de los conductores. Según las autoridades, los delincuentes realizaban hasta 300 robos mensuales. Usando bujías para carro como proyectiles, estos hombres rompían los vidrios de los vehículos para luego sacar los objetos de valor y emprender la huida. Operaban en el sector de la avenida Circunvalación, con calle 30 en el centro de la capital. A la persona le hurtaban el computador, le hurtaban el celular, le hurtaban la cartera en 10 segundos y huían rápidamente. El oficial explicó que los supuestos delincuentes primero hacían detener los vehículos. Simulaban alguna incapacidad física para que esa persona bajara la velocidad, disminuyera la velocidad y era el momento en que los otros bandidos atacaban a esa persona. El coronel Cabana dijo que la policía tiene en la mira a otras bandas dedicadas a esta práctica delincuencial. Ya se está trabajando, primero con desarrollo tecnológico, con cámaras, con personal encubierta. La policía recomendó guardar en el baúl del vehículo los objetos que puedan llamar la atención de los delincuentes y utilizar películas antirrobo en los vidrios. Pero, ¿qué tan vulnerable es un conductor en las calles de Bogotá? Nos fuimos precisamente a las vías y encontramos todo tipo de testimonios de personas que han sido atacadas por delincuentes. También hablamos con un experto y comprobamos lo fácil que es romper un vidrio con película de seguridad o sin película de seguridad. ¿Cuántos carros llegan por lo general aquí de conductores víctimas de este tipo de robo? Normalmente por ahí 10, 15 diarios. Romper un vidrio es tan fácil con una bujía o un pedazo de la cubierta en cerámica de la misma que parece fuera un juego de niños. Fíjense ustedes. ¿Qué le pasó a este carro? Le intentaron robar. Afortunadamente tenía virus blindado. No fue posible el robo. Calle 53 con avenida Boyacá. Un monumental trancón de todos los días. Cosa que saben muy bien los ladrones, que antes de atacar y antes de robar, tienen una acuartada. Hacen un golpe en el lateral para que tú desvíes la mirada. Si ya es ventana abierta, te jalonean. Normalmente sucede que hay una persona que se percata de qué elementos hay valiosos dentro del vehículo y más adelante está el que efectúa el robo. Trancón por la autopista hacia el sur, trancón sobre el puente de la calle 100 y trancón por la paralela de la autopista hacia el norte. Tiene tres trancones en un mismo sector y donde los delincuentes también rompen vidrios con bujías o con revólveres para meterse al carro. Me robaron el pisel de la camioneta y una luna también, un cocuyo. A mi esposo sí le han quitado los espejos. ¿En qué sitios? En la 30 con primera. ¿Qué medida de seguridad tomó después de eso? Nunca me pegó al carro de adelante. Siempre dejo un espacio prudente. Cuando tiene película de seguridad, lo golpean hasta el punto de que la película ceda y puedan acceder al interior del vehículo. Es muy fácil romper un vidrio, inclusive que tenga película de seguridad como esta. Fíjense. Y ahí ya se perdió el año. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Juan Diego y el ojo de él. Tres familias del sector de Engativá buscan desesperadamente a sus hijas que desaparecieron hace ocho días. Vamos a ver el informe de nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras, que tiene los detalles de este caso. Una semana de desaparecidas completan tres menores de edad que salieron de sus casas a estudiar y nunca regresaron. Por favor, hija, si me estás escuchando, por favor, aparece. Chámonos. No importa donde esté, con quién esté, que yo la perdono que venga a la casa, que la necesito. No hace mucha falta. Ella sabe que es mi vida, que es la persona que yo más quiero en esta vida. Sí, pues solo quiero que regrese, sí. Dicen los familiares de estas tres niñas desaparecidas que el pasado viernes ingresaron a las 6 y 15, 6 y 20 al plantel educativo. Misteriosamente, los directivos de la institución manifestaron que las niñas no se encontraban en el colegio. Además de la gran preocupación, los padres de las niñas de 13 años están molestos con las directivas del plantel, porque según ellos no entienden cómo luego de ingresar al colegio, las menores salieron sin que nadie las detuviera. Primero que salieron entre 6 y 25, 6 y 30, porque las puertas cierran a 6 y 30. Y como a las 7 me llamaron que ya no se iba a atrever la hija al colegio, le llevó la hija dentro del plantel. Hombres del GAULA, la SIGIN y la policía investigan el caso para conocer las causas de la misteriosa desaparición, ya que un hombre ha llamado a los familiares y les ha dicho que sabe del paradero de las niñas. Esta mañana recibimos una llamada de la gente que se aprovecha de eso, que era el frente, no sé qué de las FARC, que las tenía, pero el GAULA ya investigó y eso es mentira. Los detectives verifican los correos electrónicos y las redes sociales que frecuentan las estudiantes, para descartar que sea un caso de trata de blancas. En el momento que desaparecieron las tres niñas, vestían la sudadera del colegio. Al parecer, dos de ellas sacaron ropa adicional de sus viviendas. Las otras dos niñas sacaron ropa, la verdad no, pues esa es una información que dan los papás. Mi hija no sacó ropa de la casa, ya se vino normalmente como cualquier día de clase. En horas de la mañana, los compañeros del colegio y directiva realizarán una marcha en solidaridad con las familias, que partirá desde la sede principal del plantel, recorriendo todo el sector de Engativá, Pueblo, en el noroccidente de Bogotá. De este caso vamos a estar muy pendientes en minutos, aquí en Noticias Caracol, con nuestro ojo de la noche, Edward Porras. Mientras tanto, tenemos otras noticias. Una persona murió y otras siete resultaron heridas tras la caída de los techos de dos viviendas en el centro de Manizales. Vamos en directo con José Berrío para que nos cuente más acerca de lo que sucedió. Y si ya se tomaron algunas medidas por parte de las autoridades. Buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Inmediatamente pasó esta emergencia. Las autoridades de la Unidad de Gestión del Riesgo de esta capital, del departamento de Caldas, ordenaron una evaluación de todo lo que comprende el centro histórico de la ciudad. Son en total 368 inmuebles y de ellos se encontraron cerca de 40 con una revisión que debe ser urgente. La situación que se presentó fue la caída de dos aleros, lo que denominamos el frente de los dos techos, de dos viviendas aquí en el centro de la ciudad. En puntos distintos, la situación fue casi que simultánea, pero pues estuvieron muy cercanos y esto pues produjo la muerte de una persona, como usted lo decía, reseñada, como la señora Gabriela Arcila, de 73 años y siete personas más heridas. Esto fue lo que sucedió. El primer techo se desprendió de un edificio frente al Palacio de Justicia. En la calle quedaron escombros de construcción y dos personas heridas, confirmó el bombero Jorge Iván Quintero. Se estaba atendiendo en el primer evento, se estaban atendiendo los lesionados. Inmediatamente informaron de esta otra situación, nos dirigimos hacia acá. A pocos metros de este lugar cayó otro techo, que mató a una persona y dejó heridas a cinco más. Sandra García, trabajadora del lugar, relató lo que vivió en ese momento. Cuando nosotros sentimos fue que varias personas gritaban y nosotros sentimos un estruendo miedoso. Cuando nosotros miramos porque había mucho polvo y gente tirada en el suelo. Levantaron a una señora del sitio, la transportaron, la señora iba muy crítica, muy crítica, e infortunadamente falleció ya en el recorrido hacia el centro asistencial. Por ahora las autoridades descartan que esta emergencia ya sea presentado por los sismos ocurridos con la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Esa es una información, una valoración técnica que tendrán que hacer las personas expertas en el tema. Al parecer el mal estado de las estructuras ocasionó el colapso. Las autoridades tomarán medidas de prevención para evitar que se presenten nuevas tragedias. La información de la alcaldía de Manizales es que a partir de hoy serán continuas estas revisiones por parte de los organismos de socorro al lado de la unidad de gestión del riesgo de esta capital para saber en qué estado están todas las estructuras de lo que componen el patrimonio arquitectónico de la ciudad. La información desde Manizales continúa. Juan Diego Vanessa en Bogotá. José Fernando Berrío, allá en la capital de Caldas. Y centenares de policías se tomaron uno de los mayores focos de inseguridad ubicado en el occidente de Cúcuta, en el norte de Santander. 16 personas fueron detenidas por delitos como el microtráfico de sustancias psicoactivas y concierto para delinquir. Desde tempranas horas más de 300 uniformados recorrieron uno de los mayores focos del tráfico de estupefacientes en Cúcuta, en el norte de Santander. Y los resultados fueron inmediatos. La captura de cuatro mujeres y 12 personas que se dedicaban a la actividad de expendio de alucinógenos. Se incautaron un promedio de 300 dosis de marihuana, 550 dosis de bazuco y más de mil dosis de base de coca. El operativo contra las ollas del microtráfico de drogas estuvo apoyado por las autoridades municipales. Aquí hay una autoridad, la autoridad hay que respetarla y aquí lo que es ilegal se va a combatir hasta el final, sin parar, digan lo que digan y pase lo que pase. Los operativos contra el microtráfico de sustancias psicoactivas se extenderán a otras zonas de la ciudad. Sorpresivamente y en medio de una fuerte polémica por la denuncia de una mujer, quien lo señala de haberse apropiado de una indemnización, se posesionó anoche ante el presidente Juan Manuel Santos como magistrado de la Corte Constitucional, el jurista Alberto Rojas Ríos. Rojas llegó a la presidencia de la República a las 7 y 30 minutos de la noche, pero al notar la presencia de los periodistas, se devolvió para ingresar por la Plaza de Armas. La posesión de Ríos solo duró dos minutos, no hubo discurso del presidente ni del nuevo funcionario. Solo estuvo acompañado por su esposa y por la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa. Una posesión relámpana. El expresidente del Fondo de Pensiones y Sesantías por venir, Pablo Albir Sotomayor, fue condenado a 10 años de prisión por haberse supuestamente apropiado de 10 mil millones de pesos de los ahorradores. La decisión fue tomada por una juez de Bogotá que concluyó que el expresidente de este fondo hurtó el dinero mediante maniobras ilegales y lo invirtió en gastos personales como viajes privados, compra de apartamentos y automóviles. La fiscalía pudo demostrar que Sotomayor utilizó los dineros de los ahorradores de por venir como su caja menor. El expresidente del fondo se encuentra a prófugo de la justicia fuera del país. 6.43 minutos de la mañana, el Banco de la República presentó un estudio sobre el mercado laboral en Colombia, según el cual la situación de la mayoría de los colombianos es precaria. Por un lado, nuestro país tiene el desempleo más alto de América Latina, pero por otro lado, la mitad de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. El estudio lamenta que a pesar del buen crecimiento de la economía colombiana, el país sigue teniendo un desempleo más alto en América Latina y unas tasas de informalidad laboral alarmantes. El 50% del empleo urbano es formal y el 50% es informal. La peor parte del drama laboral lo llevan los campesinos por sus condiciones prestacionales. El asalariado que logra pagar salarios por encima del mínimo no representa el 20% del empleo rural. El estudio recomienda que el gobierno garantice mayor acceso de la gente pobre a la universidad y que la capacitación del SENA se adecue a las necesidades reales. El SENA debería orientar mucho su formación hacia los jóvenes que están... El asalariado es una campaña social que busca proteger a los niños y evitar el reclutamiento a los hombres. ...los niños en el Guaviare recibieron campaña, basta ya el reclutamiento. Y es que aquí en el Guaviare, los pequeños son carne de cañón. Para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, esto es un acto que debe parar ya. Que no es justo, no es posible que los terroristas, que los criminales lleven los niños a la violencia. Eso no tiene ninguna justificación. Desmovilizados que entraron a las FARC cuando eran niños, visitaron escuelas y colegios del departamento contando su experiencia y de lo que hoy llaman el engaño de la guerra. Pasaron 12 años y yo me enteré de que a mi familia nunca le han ayudado en nada. Steven dijo que en las FARC un chiste o el hambre puede terminar en la pena de muerte. Como por ejemplo un caso de un compañero que llevaba más tiempo que yo estar en la guerrilla y él por haberse comido un banano de un economato y por eso le hicieron un consejo de guerra y él salió fusilado, lo mataron. José Edison llegó a las FARC cuando tenía 14 años. Su mensaje fue para los padres de los niños. Que no maltraten los hijos porque de pronto en una ocasión de esas resultan yendo en para allá y para mí yo no quisiera que se fueran los niños para allá porque uno ya sufre mucho. 26 mil guerrilleros se han desmovilizado de las FARC desde el año 2002 a la fecha. El 70% de ese número ingresaron al grupo guerrillero cuando eran menores de edad. Carlos Eduardo Barragan Rosso, Noticias Caracol. Carlos, gracias. 6.45 minutos de la mañana en 60 segundos. Lo que será noticia en vivo en los próximos momentos desde diferentes regiones del país. Autoridades penitenciarias destituyeron al director de la cárcel del Pedregal en Medellín por la fuga esta semana de un peligroso delincuente condenado a 30 años de prisión que fue rescatado por hombres armados cuando asistía a una cita médica en el noroccidente de la ciudad. Dentro de unos minutos tendremos un nuevo reporte en vivo desde Villavicencio con más detalles de los accidentes que se registraron en vías del Meta y que dejan 7 personas muertas y 7 heridas. Eduardo García está en vivo desde la capital de ese departamento. Y en una vía del Atlántico, 20 personas resultaron heridas cuando este bus de servicio intermunicipal se volcó a la altura del municipio de Campo de la Cruz. En minutos, Argemiro Pión nos contará más detalles de esta noticia. Nuestro Ojo de la Noche en Bogotá, Eduard Porras, nos tiene nuevos detalles de la angustiosa búsqueda de tres niñas de 13 años que desaparecieron hace ya una semana de su colegio en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital. Espera el reporte en vivo desde el colegio Rembrandt, donde estudian las menores. La Alcaldía de Bogotá radicó nuevamente el proyecto de cupo de endeudamiento que busca aliviar el cobro de la valorización en Bogotá. Se espera que hoy se presente un proyecto complementario para ver si por fin el Consejo define la suerte de la controvertida contribución. El secretario de Hacienda radicó nuevamente el proyecto de cupo de endeudamiento al que le apuesta el distrito. Es exactamente el mismo que se trajo a discusión en las sesiones extraordinarias. ¿Por qué razón no se modifica? Porque a pesar de que las discusiones han venido avanzando, si hubiéramos modificado habíamos tomado mucho más tiempo. El funcionario es optimista frente a un acuerdo entre el Consejo y la administración distrital. Según él, la discusión será ahora qué porcentaje de las obras se financia con la valorización y cuánto con el endeudamiento. Nosotros seguimos insistiendo en la derogatoria, pero obviamente tenemos que mirar las alternativas dentro del Consejo porque hay bancadas que ya firmaron unos acuerdos en los cuales la valorización no se puede derogar del todo. Entonces están dispuestos a reducirla al mínimo posible. Más tarde, el secretario de Planeación radicó también el plan de ordenamiento territorial de la capital, que en esencia busca aumentar la densidad poblacional en el centro de la ciudad. Incentivar el crecimiento de la ciudad en el área de lo que nosotros llamamos el centro empleado y buscamos tratar de desincentivar el crecimiento sobre los bordes, sobre las áreas periféricas. Una ciudad que facilite la movilidad de la gente, poniendo a las personas más cerca de las zonas de trabajo y poniendo el trabajo más cerca de las personas. Las sesiones para discutir los proyectos de valorización y cupo de endeudamiento se iniciarían después del 12 de mayo. 6.48 minutos de la mañana. La Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS Sol Salud, cuestionada especialmente esta semana por la muerte de una bebé de nueve meses por supuesta negligencia en su atención. Vamos en directo con Catalina Gómez, que tiene lo último sobre esta decisión. Catalina, buenos días. Valencia, buenos días. Y es que no solo fue por la muerte de Estado de Bebé, también la EPS enfrentaba un proceso administrativo, una intervención hace ya 14 meses, pero vamos a consultarle al Secretario de Salud Distrital qué se va a enfrentar para los usuarios, qué va a pasar con los usuarios secretarios. Muy buenos días, Guillermo Alfonso Jaramillo, con las personas de la EPS Sol Salud, que enfrenta ya el proceso de liquidación. En Bogotá no tienen ningún problema los usuarios. Nosotros vamos a trabajar con el Ministerio de Salud y con el doctor Morales, el superintendente, para que haya una transición sin ningún problema. Estoy seguro que va a mejorar sustancialmente el servicio que le vamos a prestar a ellos. Haciendo una pausa sobre este tema, secretario, ¿cuándo iniciarían sus labores en la Secretaría de Gobierno? Bueno, estoy aquí en la Secretaría de Salud, aquí logrando por fin que reiniciemos el trabajo que dejaron abandonado, lo que Julio Gómez dejó aquí sin terminar, cuando había haberlo terminado. Una inversión de 20 mil millones de pesos que no se terminó, ahora hay que utilizar 5 mil millones de pesos más debido a esos graves problemas de la contratación en Bogotá. Y por supuesto, este va a ser un hospital que va a ser el hospital especializado de cuarto nivel para pediatría en Bogotá. La zona occidental de Bogotá tiene el mayor índice de niños, menores de 5 años y necesitan la mejor atención posible. Y por eso nuestro esfuerzo es aquí lograr una inversión también en obra. Vamos a terminarlos con 5 mil millones de pesos, pero tenemos que construir también la unidad de cuidado intensivo, más toda la dotación. Estamos hablando de una inversión de unos 20 mil millones de pesos para esta zona. Secretario, muchísimas gracias. Pero escuchemos, ¿qué fue lo que dijo Gustavo Morales, superintendente de Salud, sobre la liquidación de la EPS Sol Salud? Las entidades territoriales deben informarle a los afiliados de que está en liquidación la EPS y que tienen 45 días para escoger una nueva EPS dentro de las que funcionen en el territorio. Si pasados esos 45 días el ciudadano no ha ejercido el derecho de escogencia, la entidad territorial puede hacer el traslado en bloque. El llamado de atención entonces de la superintendencia de salud a los usuarios de la EPS Sol Salud para que haya tranquilidad y atención por lo menos en Bogotá, tranquilamente como lo ha dicho el secretario de salud. Desde el sur de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Catalina. Y lo más preocupante es que cada día se conocen más y más casos de presunta negligencia en el tema de la salud. En Armenia, la madre de un recién nacido asegura que su bebé se debate entre la vida y la muerte por una supuesta negligencia de la EPS a la que pertenece. El menor necesita ser trasladado a otra ciudad para una cirugía cardíaca. De sus 24 días de nacido, Cinco lleva esperando el pequeño Esteban a que en Medellín o Bucaramanga haya una cama disponible para su traslado. De una cama depende la carrera contrarreloj que libra el corazón del bebé que presenta una cardiopatía congénita. Así lo manifiesta su mamá, Diana Marcela Puerta. La EPS no nos ha querido autorizar un sitio, un lugar para donde estar el niño. En el Hospital San Juan de Dios de Armenia, donde hacen lo propio por mantener al bebé estable, dieron cuenta de la urgencia de practicarle una cirugía al bebé en las próximas horas. La madre, por su parte, hizo un angustioso llamado a las autoridades en salud. La niegan, igual que en Bucaramanga, también la razón médico, y él mismo la niegan. No, pues que se toque en el corazón, que el niño está muy mal. El niño está muy mal y depende de ellos que el niño viva. Por su parte, el secretario departamental de Salud en el Quindío habló del seguimiento que hacen desde la gobernación a este caso. Conjuntamente con la EPS y con Fenalcu Antioquia, la que no solamente le hemos venido haciendo seguimiento, sino apoyo frente a la consecución de la cama disponible para ser atendido en menor en el cuarto nivel de atención. Desde la gobernación del Quindío confirmaron a Noticias Caracol la consecución de una cama disponible para la atención del bebé en la clínica Imbanaco, en Cali, lo que permitirá que el menor sea operado en las próximas horas. El capitán del barco nicaragüense retenido en una zona común entre Colombia y Jamaica aceptó que estaba pescando ilegalmente. Durante una audiencia pública en San Andrés, el capitán José Omaris Martínez aceptó el delito de pesca ilícita que le puede significar hasta cuatro años de prisión. El juez le dictó medida de aseguramiento y por el momento no podrá salir de Colombia. Mientras tanto, en Aguas Internacionales, un buque de la Armada Nacional entregó a Nicaragua a los 81 ciudadanos de ese país que permanecían con el capitán en el barco inmovilizado. Miren, ellos en Aguas Nuestras no tienen jurisdicción para aplicar la ley colombiana. En las aguas nuestras la ley que se aplica es la ley nicaragüense. Lo que estamos nosotros tratando desde la Fuerza Naval es determinar con los pescadores el sitio exacto donde fueron ellos interceptados. Las autoridades de Bogotá llegaron a un principio de acuerdo anoche con los 420 desplazados que durante el día ocuparon un lote del distrito en la zona de Paloquemao. De esta forma, las familias desocuparon pacíficamente el lugar y fueron trasladadas en estos buses hasta un coliseo deportivo en la localidad de Kennedy, donde pasaron la noche y recibieron alimentación. Desde las primeras horas de hoy sesionará una mesa de diálogo para brindarles beneficios inmediatos como educación, salud, seguridad. Esto mientras se define la posibilidad de un plan de vivienda permanente. Estamos hablando básicamente de derechos. Las de soluciones duraderas tienen que ver con soluciones de vivienda. El distrito está dispuesto a aportar desde su política de vivienda para la población desplazada, pero se requiere el concurso del gobierno nacional. Vamos ahora a Cali. Allá nuestro ojo de la noche registró el drama que vive una familia víctima de enfrentamientos entre pandilleros en un sector del suroccidente de esa ciudad. Allá está Llanio Díaz. Llanio, buenos días. ¿Qué pasó mientras los caleños dormían? Buenos días, Vanessa. Pues el ojo de la noche llegó hasta Medicina Legal, donde una familia entera denunció la situación en que un joven de 21 años murió víctima de una bala perdida en el momento en que dos pandillas se enfrentaban con la policía en este sector conocido como Siloé, en el lugar Tierra Blanca. Esta familia ha rechazado la muerte de este joven y han pedido que la policía se apersone de la situación en este lugar. Hasta Medicina Legal llegaron los familiares del joven de 21 años que perdió la vida en el barrio Tierra Blanca, en Siloé, tras ser alcanzado por una bala perdida producto de un enfrentamiento a tiros entre dos pandillas y la policía. Así lo explicó Juliana Marmolejo, madre de la víctima. Salió mi hijo, que él trasnocha, y él salió a comprarlo del desayuno, una bala perdida, le impactó en la cabeza y él cayó ahí en la mitad de la carretera. Aseguran que la situación en el sector es tan crítica que hace ocho días esta mujer, la tía de la víctima, resultó herida por una bala perdida que aún tiene en su pierna luego de un fuerte cruce de disparos entre pandillas. Yo estaba a la puerta de la casa de una hermana cuando ahí fue que me llegó el impacto de bala. Tras este incidente, piden que la policía esclarezca quiénes fueron los causantes de la muerte del joven, ya que en menos de ocho días se han producido dos muertes en el mismo sector por balas perdidas. ¿Hasta cuándo? ¿O será que era que nos pensarán acabar a todos? Entonces yo le pido a mi general Castañeda que por favor que salga de esa oficina y que suba, que suba para que mire la situación que está presentando. La policía señaló que adelanta una investigación y hará seguimiento a la situación que enluta a esta familia. Pues es la dramática situación que se presenta en la Comuna 20 y el rechazo por parte de sus habitantes a estos hechos en que las personas inocentes están muriendo. Es la información del Ojo de la Noche desde la ciudad de Cali. Muchas gracias, Janio. Y desde hace tres días arde la vegetación en la ciénaga del Totubo, en el norte de Bolívar. Lo peor es que con el incendio están muriendo cientos de peces, babillas y tortugas y coteas. Numerosas especies anfibias de flora y fauna murieron calcinadas. Animalito inocente que pagan consecuencias que no deben de pagar. El fuego es provocado con el propósito de capturar las coteas con fines alimenticios. Manos inescrupulosas le metan fuego a esto intencionalmente para destruir una vegetación, para matar animales. Las llamas se salieron de control avivadas por el calor, la sequía de la vegetación y la brisa. Apagamos en una parte y la brisa nos prende por otro. El fuego devastó el mayor laboratorio natural de reproducción de fauna en la zona. Hay miles y miles de coteas y las que faltan ahí enterradas en el foco de sus muertas. Las máquinas del cuerpo de bomberos no tienen acceso hasta esta zona cenagosa, por lo que el fuego debe combatirse de manera manual tal como lo están haciendo estos voluntarios de la defensa civil. Los habitantes también sufren los efectos asfixiantes del humo, pues el fuego ocurre a pocos metros de sus residencias. Gracias.